Premio Alumni Ángel Herrera, alguien que ha triunfado en un sector tan complicado, tan competitivo, tan fundamental para la economía y para todo como es el sector financiero, la banca. A veces se nos olvida que una de las patas fundamentales de la banca, de los negocios y de la empresa es la ética. ¿Preocupa especialmente a los bancarios el problema de la ética para con los clientes, para con los negocios? Bueno, yo creo que esta pregunta que me haces Ángel es fácil, porque yo creo que aquí desde luego no caben medias tintas. Yo creo que la ética, la honestidad, la integridad, son todo condiciones absolutamente necesarias para validar lo que viene después. Creo que tú puedes tener enormes y grandes cualidades para una responsabilidad determinada, pero si falla la ética, pues todo lo demás termina fallando. Las instituciones educativas de referencias como el CEU yo creo que tienen una enorme responsabilidad respecto a estos temas, en la medida en que al final forman a grandes profesionales y directivos del mañana. O sea, que yo creo que estas materias de valores, ética, etcétera, son absolutamente fundamentales y tienen que estar presentes en todos los programas. Tras unos años complicados para Europa, ahora últimamente con la crisis, pero ciñéndome al sector financiero, la reordenación, las fusiones, el mercado, ¿cómo está la banca española en general respecto a nuestra competencia, nuestro entorno y el futuro? La banca española. La banca española yo creo que ha dado un ejemplo en los últimos años de ser una banca rentable, solvente, robusta. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo muy grande, muy grande porque, bueno, venimos de pasar unos años de crisis importantes. En el caso de la banca, pues yo creo que estamos en un punto de inflexión, ya que, pues, por un lado, estamos viviendo todavía muchos clientes que lo que quieren es una entidad financiera que, como hablábamos antes, les de confianza, que puedan ir allí y que, bueno, que sean los depositarios de todo lo que son sus inversiones y ahorros, junto con otro tipo ya de clientes que lo único que quieren es un producto o un servicio determinado en un momento determinado y, además, que se lo des inmediatamente y de la forma más automatizada posible. Y esos dos mundos están conviviendo y, bueno, tenemos que hacer frente a todos ellos. Preguntarle esto a un empresario, a un ASEO o a un autónomo, a lo mejor es un poco absurdo, pero ¿salimos de esta? ¿La recuperación es verdad? Si esta pregunta me la haces ayer o antes de ayer, yo te hubiera remitido a los datos de la OCDE que, con mayor o menor precisión, seguramente se iban a cumplir, ¿no? Pero la verdad es que hoy, pues, viendo el mundo que tenemos que opera con saturación, que opera con unas interdependencias tan críticas, lo que empiezas a ver es que esos rarísimos cisnes negros a cada vez son menos raros y más negros, ¿no? Y, bueno, dicho esto, me diría, bueno, ¿pero eres optimista? ¿No eres optimista? Pues, mira, yo, al mismo tiempo que soy consciente de las debilidades y de las cosas que nos hacen vulnerables, también soy consciente de las enormes capacidades que existen en la sociedad española. Yo no me canso de repetirlo. Yo creo que hay un enorme talento, una capacidad de trabajo y de sacrificio enorme, una gran innovación, que lo han demostrado en esta pandemia, pues, las mayores y pequeñas industrias españolas. Y yo creo que todo esto, bueno, pues, es una fuerza imbatible, ¿no? Y si a las personas se las libera de limitaciones y cortapisas, estoy convencida que la economía española va a ir mejor de lo que en este momento aparece. Gracias. 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 Gracias.